Si bien es cierto, dominó Melgar de Arequipa, pero ha sacado un resultado meritorio. ¿Qué apreciación le merece al final, sobre todo, digamos, conseguir un punto muy valioso? Un partido que estaba previsto, de cual Melgar iba a tomar la iniciativa. Decidimos el balón nosotros, sabíamos el potencial que tiene Melgar. Y contraatacamos por ahí, en el primer tiempo convertimos el gol de la diferencia. Cuando tenemos un partido inteligente, prácticamente yo digo, iba a ser defensa y ataque. Nosotros nos preparamos para ello, casi obtenemos el resultado. Yo soy yo que al final el empate es justo, en la medida de que el fútbol tiene dos fases, ¿no? Un espacio de ataque y otro espacio de defensa. Entonces nosotros convertimos el gol, tratamos de defenderlo, y al final, bueno, Melgar también tuvo la capacidad de igualar el partido. Bien, profesor Luis, primero, un primer tiempo donde el cuadro binacional muestra un donor, muestra garra. En el segundo, el físico probablemente bajó un poco, pero el equipo nunca perdió la actitud. ¿Usted valora eso en sus jugadores? Que hasta el último, a pesar de los seis minutos que le dieron de tiempo suplementario, la actitud fue la misma. Sí, la actitud es innegociable, yo estoy contento con el rendimiento de los chicos, y este tema no solamente fue este partido, sino que fueron todos los partidos que han jugado. Se puede ganar, se puede perder, se puede empatar, pero la actitud siempre la van a ver en este equipo, va a ser prácticamente la marca registrada. Para Mauro, Mauro, en tu caso, entras seguro, como cualquier atacante, a buscar la posibilidad de gol, a buscar por ahí, a aprovechar alguna pelota. No fue el partido, porque no tuvo mucho binacional en el segundo tiempo, pero también compartes que en este momento de binacional, más importa el tema del resultado, más importa el tema de pelear por los puntos. Antes que nada, buenas noches. Sabíamos que el partido se iba a dar en el segundo tiempo del contragolpe. Tuvimos algunos chispazos, nos hemos jugado afuera del área. Como decía el profe, creo que sabíamos que teníamos que meter mucho más que ellos, que defender muy bien. Obviamente por mérito de ellos que buscaron, intentaron, encontraron el empate, pero lo que vos decís, nosotros en todo momento sabíamos lo que veníamos a buscar, sabíamos que teníamos que pelear contra ellos. Igual, igual era muy difícil, así que el planteamiento para mí hoy salió muy bien, a pesar de que no se logró los tres puntos. Pero creo que este grupo, de esta manera, va a lograr cosas importantes, de acá a la financiación del torneo de verano. Profesor, buenas noches. Quería saber, ¿cuál fue, en este caso, el resultado que vio en los cambios que realizó durante el partido? ¿Y qué cree que también le faltó a Binacional para obtener el yo? Con la experiencia del partido pasado, donde no pudimos cerrar un partido que lo iba ganando 12-0, hicimos un análisis muy profundo, donde todos asumimos responsabilidades, nosotros como comando técnico, los jugadores también dentro del terreno de juego, y nos sirvió eso para corregir un poco algunos detalles. Los cambios son de adentro hacia afuera, o de afuera hacia adentro. En este caso, la lesión de Benítez, la lesión de Cachi, nos permitió incluir a Chico Frescos, en el caso de Aldahí, en el caso de Mauro. Y para cerrar el partido, con Margaria empezó a tirar los centros, decidimos la entrada de Jaime Huertas, para neutralizar un poco el juego aéreo. Es más, ahí demoramos un poco, creo yo, porque justo cuando se preveía el cambio, nos viene el gol del empate, ¿no? Pero en líneas generales creo que el equipo es muy sólido. Profesor, buenas noches, buenas noches para Mauro también, para el profe José Luis Alberto de Valperú. Hoy termina usted algo de disgustado, digamos, por el tema del resultado, porque usted resalta la actitud del equipo que le hace frente a un millar que tiene un poder ofensivo considerable. Y para Mauro, generalmente puede jugar, ¿no? ¿Cómo te sientes después de haber esperado tres fechas y hoy puedes ayudar a tus compañeros por lo menos a salir, a sacar este partido adelante, que no lo terminan de ganar? Tampoco lo pierden, ¿no? Se llevan un punto frente a un millar rival. No estoy disgustado, estoy tranquilo, digo yo. Consuelo por el rendimiento de los muchachos, porque entregaron todo de sí y con un premio bueno nos alcanzó para llevarnos un punto. Cuidado a la victoria, estaríamos felices de la vida, porque sería un premio al esfuerzo que realizaron, conscientes de la preparación que tiene Belgar, los años de trabajo y conscientes de que nosotros todavía seguimos siendo un equipo de formación. Si vamos a completar dos meses de trabajo, recién hemos sumado el cuarto partido oficial y solamente un amistoso. Pero creo que el rendimiento de los chicos es muy satisfactorio. Respecto a la pregunta, feliz obviamente por ser parte del Palantel, primero que nada, en los 18. Tenía una gana bárbara de jugar. Estos partidos son los más lindos para jugar, porque son contrarrivales que son poderosos en un torneo como la Liga Peruana. Y después, bueno, uno a medida que va adaptando conocimientos en otras posiciones, hoy me tocó cumplir la labor de volante como Saiz, por afuera también un rato. Y bueno, creo que las ganas y el deseo de poder haber hecho tanto esfuerzo este mes y medio de pretemporada, hoy creo que me siento muy a gusto, muy contento por haber podido debutar en mi nacional. Y ojalá sea bueno, nada, este punto sirva ahora para seguir agarrando mucha más confianza, mucha más fuerza. Y el martes tenemos otra final más contra el Bois para revalidar lo que hoy hicimos, que fue, la verdad, fue muy meritorio. A lo mejor muchos en Arequipa y en Lima o en Perú pensaban que Arequipa no se iba a arrollar, que Melgar, perdón, no se iba a arrollar hoy. Y este equipo se plantó, se plantó desde hace una semana que veníamos trabajando, sabiendo el potencial de Melgar, lo veníamos viendo, tanto en la Copa como en el torneo de verano. Y hoy, como yo les decía ahora a mis compañeros y al cuerpo técnico, estaba muy orgulloso porque dentro del campo me sentí muy respaldado y sabían que hoy para mí iba a ser muy especial porque era mi debut. Así que, nada, muy feliz. Para ambos, buenas noches. Justo lo mencionaba Mauro hace un instante, ¿no? Pensaban mucho, si la gran mayoría, que Melgar no hubiera tenido problemas para encararlos a ustedes. ¿Qué golpe sienten que dan esta noche ustedes, tanto desde el comando técnico como los jugadores? A ver, antes del partido me preguntaron si Melgar era favorito. Y yo digo, el fútbol no existe a favoritos. El fútbol gusta, por lo impredecible que es, porque se pueden dar este tipo de resultados. Y para nosotros es un envión anímico, porque hemos enfrentado a un buen equipo, en condición de visita, aparentemente, si bien es cierto, estamos en Arequipa, pero con toda la adversidad, la gente vino a apoyar a Melgar. Y nosotros supimos manejar el partido y supimos sacar el resultado. Creo que la experiencia nuestra, de los jugadores que tenemos, también el aprendizaje que tuvimos el partido pasado, creo que fue muy importante. No nos dejamos sobrellevar por lo que se comentó en la semana o por lo que se podía pensar en los medios. Sabíamos que si nosotros teníamos un partido concentrado, con inteligencia, con buen fútbol, con tenencia de pelota y con alguna chance de gol, nosotros íbamos a concretar. Creo que en ese tiempo yo tuve una, después un par de tiros fuera del área. Se puede haber dado para cualquiera y la verdad que hoy nos plantamos ante un rival muy fuerte, que como decía el profe, es un envío anímico muy importante para lo que viene de futuro. Profesor, ¿cree que el factor determinante en este encuentro ha sido el exceso de confianza de Melgar y también un poquito de subestimar el potencial que tenía el equipo de Binacional? ¿En algún momento sintieron eso, que lo subestimaron? No, pero el fútbol nadie está para subestimar a nadie. Todos los partidos son complicados. Creo que Melgar no pensaba encontrarse con una sólida defensa, en el sentido de que en el primer tiempo no tuvieron situaciones claras de gol. Nosotros como evaluamos los partidos, ¿cuántas veces nos crea situaciones de gol rival y cuántas veces le creamos nosotros? Nosotros fuimos capaces de meterle un gol en el primer tiempo, y nosotros no fueron capaces de crear alguna situación clara de gol. En el segundo tiempo, si de cierto nos embotellaron, nos tuvieron en ese campo, pero su única alternativa ya fue los centros. Juegas elaboradas, no tuvieron muchas, pero bueno, el gol da para mucho análisis y nosotros estamos tranquilos con la decisión. Estamos muy lejos de un clásico, no sé, ¿puede darse esa figura en algún momento entre dos equipos que son identificados por ser de Arequipa? A ver, definamos los clásicos, los clásicos son pues U Alianza a nivel de Perú, creo yo, y acá yo pienso que es un encuentro entre dos equipos que están representando a la ciudad de Arequipa, un equipo con mayor antigüedad, mayores verdamines, que ha dado muchos logros con lo arequipeño, y otro equipo que está dando la oportunidad a jóvenes elementos de la localidad para que puedan hacerse un camino mejor. Eso es todo, muchas gracias.